Música Culiatán, Sinaloa, hasta ayer, al Congreso de Sinaloa habían regresado 14 diputados que perdieron en las urnas el pasado domingo. En marzo pidieron licencia a 31 legisladores de los 40 que integran la Cámara Local, este jueves tocó el turno a los legisladores del PRI, quienes defendieron su regreso, porque aseguraron que van a trabajar, además de que, como era un periodo corto, tienen muchos pendientes y van a concluirlo, se espera que la próxima semana regrese otro grupo de legisladores del PRI y del PAS. Los que no van a regresar son a Aarón Rivas y José Menchaca, pues dejarán trabajar a sus suplentes. Cuestionados sobre la elección que les dejó el voto de castigo de los sinaloenses, recalcaron que ellos fueron electos para este periodo, dos años por lo que tienen el derecho a regresar. Además, enfatizaron que la ley se los permite y que al tener mucho trabajo pendiente harán lo propio para dar salida a iniciativas pendientes. Se les recordó que algunos suplentes hicieron mejor trabajo que ellos, pero se defendieron y dijeron que se respeta lo que hicieron, pero que las iniciativas presentadas y aprobadas los respaldan. Irma Tirado Sandoval, competidora que perdió el Distrito 1 Federal por Mazatlán, dijo que su trayectoria no es solo de política y sabe trabajar, así que no vive de eso. Por otro lado, defendió que los ciudadanos hayan castigado al PRI con el voto en contra, que fue el más castigado en las urnas, pero aclaró que no todo es malo, claro que no, sería como decir que México no tiene pasado, y discúlpame, pero si lo tiene, recalcó. Por su parte, Jesús Marcial Liparoli enfatizó que la gente no lo eligió para el periodo que viene, pero que este por el que regresa, está legitimado. Recalcó que el Congreso no es de matemáticas, sino de acuerdos y diálogo, y se mide más por los consensos, en relación con los suplentes, dijo. Finalmente, él siempre fue el suplente, y el suplente la palabra literal deja bien clarito qué es, mencionó. Margarita Villascusa dijo que regresó para sacar la ley de vivienda, entonces decidí regresar para terminar lo que me quedó pendiente, la PRIista aseguró que no se arrepiente de haber competido, y que está en su derecho de regresar, no viene a hacerse tonta porque viene a trabajar. Mientras tanto, Tomás Amador recalcó que la derrota fue algo sorprendente y que la persona que no lo vea así está equivocada, tenemos dos, tres iniciativas ahí, sobre todo en el deporte. Hay que cerrarlas, sacarlas. El legislador expresó que su decisión de regresar fue meditada y lo hará para trabajar, ya que es joven. Si no dejó al suplente es porque está en todo su derecho, y eso lo platicó con él, se le comentó que Ernesto Verdugo, diputado suplente de Amador Carrasco, realizó buen desempeño, y que le aprobaron en dos meses una iniciativa, mientras que presentó cuatro, pero solo se limitó a contestar, felicidades por él. En esta nota, Culiacán Briistas Diputados Congreso Local ¡Gracias por ver el video!